Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Muchas gracias por darle play a este video Para las que no me conocen, mi nombre es Hannah Y hoy vamos a hacer un tag Discúlpenme si me ven en varios videos de la misma manera vestida Ahora, solo les quiero informar que quizá El horario o la cantidad de videos que vaya a subir en mi canal Van a ser menos, no sé, espero que no Empiezo a trabajar mañana Estoy tratando de grabarles todos los videos que puedan Para así pues tener contenido para el canal Cuando pues no pueda grabar pues les subo a alguno de estos videos Disculpenme por eso Yo tengo aquí Sobre el que lo escribí porque yo soy pues No quería estar viendo el teléfono tanto Solo escribí y bueno vamos a comenzar con la primera pregunta Bueno, primero le tengo que decir que el El nombre del tag se llama The Fun Tag Como que el tag divertido Y consiste de 21 preguntas Pero yo quité una de las preguntas porque de verdad No la entendí, no la encontré Este, lógica No sé Hay otras aquí que no la encontré lógica Pero bueno Contiene de 20 preguntas Y voy a comenzar Primera pregunta ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es mayo 12 Pregunta número 2 ¿Cuáles son tus tres colores favoritos? El coral Como se pueden dar de cuenta Detrás de mí está el coral A todo lo que da El color violeta Y No voy a decir negro Porque negro yo no lo consideraría Como que un color Es como que So sería Coral El verde menta Me encanta ¿Cuáles son tus tres frases favoritas? Y Esta Que siempre lo digo Y no se lo digo Así no lo digo A voz harta Pero me lo digo en la mente Porque es algo que me mantiene No decir No quiero decir deprimida Por así decirlo Pero optimista Y es Si la vida te da la espalda Cógele las nalgas Y de la manera que yo digo Esto es como que Si algo malo te pasa Y a veces nosotros Como que nos deprimimos Como que nos derrotamos Y no debemos hacer eso Tenemos que Seguir 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 Hasta que lo logremos So esa es una Y la otra es Solo hacen Tres Solo hacen Falta tres palabras Para que un sueño Empiece Y esa es Confío En mí Y es tan cierto Porque Si tú tienes una meta O un sueño O O lo que sea Tú tienes que confiar En ti misma Tú tienes que creerte Que lo puedes hacer Que lo vas a hacer Y así es que Se empiezan las cosas Si tú dices Yo creo que yo no voy a poder Hacer esto O nunca lo voy a poder Hacer O nunca lo voy a lograr Claro está que Nunca lo vas a poder hacer So Si Eh Y la otra es Valora Valora lo que tienes Supera lo que te duele Y lucha por lo que quieres Esas son mis tres frases Favoritas Ahí tengo un regalo aquí Pregunta Número cuatro Eres adicta al YouTube Y definitivamente Al cien por ciento Yo casi no veo Televisión Al menos que sea Una de las series Que a mí me guste ver Eso sí Yo siempre estoy viendo videos Y pregunta número cinco ¿Cuáles son Cuáles son Tres de tus programas Favoritos O O YouTuber O como Canales de YouTube Y yo voy a empezar Con las series Que de verdad A mí me encantan Una de ellas Es Gotham Yo creo que lo estoy diciendo mal Porque yo tengo un acento brutal Pero Gotham The Walking Dead Y The Vampire's Diary O Pretty Little Liars A mí me encantan Esas cuatro No puedo dejar una de ellas afuera Porque es que de verdad Me encanta Y si Decimos De YouTubers Que me gusta ver los videos de ellas Pues tiene que ser Cassandra Soto Jessica Santiago Pink Makeup Makeup Pink Y Tiffany O Makeup by Tiffany O ¿Cómo se llama esta tipa? Este Ella es filipina J Love Mac One Ella es una filipina Y ella es cómica Oh my gosh ¿Cuáles son Tres cualidades Que busca En una mejor amiga? Y Son súper fácil Yo en realidad Tengo Una mejor amiga Y casi no hablo con ella Tenía dos Pero pues una Yo no sé Se la tragó la tija No sé Qué pasó con ella Nunca supe de ella Más nada Donde que se fue Para Puerto Rico So Este Tiene que Lo más que yo odio Es que Si yo te considero Mi mejor amiga Y yo te cuento algo No es para que vaya Si tú vas a ser El imparcial El periódico Pues no Tienen que tenerle confianza Tiene que ser No puede ser dos caras Porque a mí Yo odio la gente dos caras Yo no soy dos caras So Yo odio la gente así So yo trato de que Tú sabes Las personas en las que yo confíe O considere amistades así Este Pues no pueden ser dos caras Porque Pues yo odio eso Y Y que sea honesta De verdad Que a mí no me gusta La gente que esté hablando Y lo que estén hablando Son Babucerías Mentiras Y cosas así So Eso Pregunta número 7 ¿Qué te gusta? Ah Pregunta número 7 ¿Te gusta tu nombre? No No me gusta Mi nombre Ana Rosa Yo lo encuentro Como que es tan común Como que Ana Mundo y Raimundo Lo tiene Y Rosa Pues Serio Pregunta número 8 Si tuvieras la oportunidad De escoger tu nombre ¿Cuál fuera? Y tendría que ser Catalina Me encanta ese nombre No sé por qué No se lo puse En una de las nenas Pero me encanta Catalina Love it Suena tan bonito Pregunta número 9 ¿Tú usas maquillaje? Es obvio que sí Pregunta número 10 Si pudieras escribir un libro ¿Cómo se llamaría? Y de qué fuera Yo no sé Cómo se llamaría Pero sí sé Que fuera Como de motivación De De cosas así De cosas positivas De cómo mantenerte Positivo Y cosas así Pero no sé Cómo se llamaría ¿Qué te hace llorar? Yo odio que me hagan Esta pregunta Porque yo soy bien llorona Y nada más de pensarlo Me da un sentimiento Bien HP Y Perder a alguien De mi familia Perder a mi papá Son cosas que de verdad Ahí voy otra vez Yo no quiero Pensar que puedo perder A mi mamá O a mi mamá O a mi papá O A alguien que sea Así bien Bien pegado a mí Yo soy bien Pendeja Rápido me pongo a llorar Pero mi papá Ustedes saben que Es mayor Él tiene 80 años Y nada más De pensar de que Uno no tiene la vida comprada Y Saber que él es mayor Y Y que tienen problemas De salud Y no los tengo cerca Es algo que Me pone Anyway 12 ¿Qué te enoja? Ay ¿Qué me enoja? Me enoja La gente Que miente De la gente Que Se cree que tienes Que son Se cree superiores A los demás Eso es algo que Una cualidad Que se ve fea En cualquier persona A mi me molesta Yo soy bien Bien Down to earth Como te digo Yo soy bien humilde Yo No me creo Mejor que nadie Ni nada No por eso son ¿Qué te hace feliz? La pregunta número 13 Y es mi familia Mi familia Saber que los tengo ahí Que les puedo ver Una sonrisa Eso me hace feliz Número 14 ¿Qué es Fangirling? Fangirling ¿Qué? ¿Qué es eso? Fangirling Como que una persona Que está obsesionada Con algo Con una fan Súper demasiado Mira todavía estoy Yo soy bien llorona Pregunta número 13 15 Perdón ¿Cuáles son Tres Tus Tres Meriendas Favoritas Tiene Tiene que ser Los manises Los yogur Y Las uvas Me encanta Eh Pregunta Número 16 ¿Cuáles son Tus Tres Comidas Favoritas Pues tiene que ser Los guenitos En escabeche Los pasteles Y la ensalada La ensalada De Caesar Oh my gosh Puedo comerla Todos los días Pregunta Número 17 ¿Cuáles son Tus Tres Bebidas Favoritas El coquito Si se puede decir Algo de licor El coquito El agua Y De vez en cuando Bebo Pepsi No me gusta la Coca-Cola Me gusta la Pepsi No sé A muchos odian la Pepsi Y prefieren la Coca-Cola Pero Yo prefiero La Pepsi Eh Pregunta número 18 ¿Nos puedes decir Un poco De mí? ¿Qué les puedo decir yo De mí? Que no sepan Porque Soy bien llorona Soy bien llorona Sensible Eh Soy chistosa Yo hago reír A mundo y remundo Yo siempre salgo Con algo Y siempre hago reír A todo el mundo Eh Y soy bien hogareña Este No soy persona De que me gusta Estar pariciando Soy de muy pocas amistades Por experiencias pasadas No confío En todo el mundo Eh Y sí Ustedes saben Amo el maquillaje Este Mi familia Viene primero Que cualquier otra cosa Este Sí Eh Pregunta número 19 ¿Cuáles son 10 factores Random De ti? Yo creo que yo escribí esto Porque yo soy bien 10 factores De mí No lo escribí Eh Una cosa que Me saca de mis casillas Es Escuchar a alguien comer Me Saca Yo no necesito Escucharte masticar Cierra la boca Cristo Eh Tengo temperamento corto Eso significa que no le aguanto mierda a nadie Tengo que ser honesta Y lo digo como es No le aguanto mierda a nadie Eh Me gusta Jalarme mucho las pestañas Es malo Pero es algo Que Que siempre hago Eh Ahí van 4 5 Me gusta Cuando me pinto las uñas Me gusta Jasparme las uñas Y sacarme El esmalte Eh 6 Tengo un tic Que es que muevo siempre la pierna La pierna derecha Siempre la muevo Y cuando me voy a dormir Muevo la pierna 8 Siempre tengo que tener una pierna por fuera de la frisa Eh 9 Soy maniática Al 100% No me gusta ver cosas revolcar No me gusta ver polvorín por ningún lado Siempre estoy limpiando Y 10 Soy sobreprotectora con mis hijas Yo veo que alguien me las mira mal Y tú Ten por seguro que yo te voy a salir con una cosa Odio eso Y ¿Cuáles son tus 3 cosas favoritas? ¿Cuáles son 3 cosas favoritas mías? ¿Qué sería? Tendría que decir Me gusta Yo Últimamente He tratado de no comprar más nada maquillaje De verdad No me cabe en la gabineta Solo tengo que esperar a comprar otra Para poder comprar más maquillaje So Yo puedo estar en una sesión de maquillaje Y mirar Y mirar Y mirar Y no me canso De verdad Ahí puedo estar Y Esa es una Dos A mí me gusta ir al gimnasio Yo puedo estar en el gimnasio Dos o tres horas Si me dejan Y tres Tres No sé O Me gusta hacerme mucho las cejas Siempre estoy experimentando con ellas Y Y No sé Esas son tres cosas Diría No sé Estoy bien random Nada Espero que el video les haya gustado Este Si eres Youtuber Que hagas video Y no has hecho este video Te invito a que lo hagas Y me dejes saber para verlo Porque a mí me gusta ver tags así Y nada Las voy a estar viendo en un próximo video Sabes que las quiero Un montón Muchas gracias por su apoyo Siempre Siempre Bye